En capítulos anteriores, nos vamos a Italia Va a estar bonita la experiencia Bueno, pasamos a echar gasolina Y miren el precio de la gasolina 1.879 el litro de super O sea, hagan la conversión ahí para galón 3.78, es cara la gasolina Bueno, nos estamos quedando en unos campings, ustedes, miren La verdad es que está bien chilero, no me había vivido nunca una experiencia de estas Así con tantas, pues con tantos campers y todo el rollo Con espacios verdes, en donde la Mara puede venir aquí con sus buces, esos Nosotros andamos en esos carritos, tenemos que alquilarnos nosotros acá para poder pues movernos Ahorita son las como 8 de la mañana más o menos Y ya está así de claro, oscuro Es bien raro porque amanece como a las 6 de la mañana 5 y media más o menos Y como a las 10 está oscureciendo O sea, la parte nocturna es bien corta Me gusta, yo le calculo Es en casaca, aquí donde estamos, ya le calculo unos de esos carritos A las que el espacio es bien grande Bueno, el espacio es bien grande Qué bonito todo este rollo, ustedes Miren, ahí hay un, cómo tenemos la vaina Nosotros ahorita vamos a Venecia Venecia queda como por allá De hecho es esa isla que está por allá Esa es Venecia Ahí vamos a estar el día de hoy Y mañana, domingo Super, bye ¡Suscríbete! 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 Fica en inglés Estas rojan parte del embarque 20 euros por día ¡suscríbete! ¿Vale? ¡Vale a al introducedo de al otro carro! Ok Se le han de pagar a la gente de aquí, así como miren, no chance de cualquiera en frente a su calle. ¡Ah, seguro! Pues aquí están todas las motonas, motonas, motononas. Y eso es el parqueo. ¡Qué casona! Sí, pues son dos, porque es por el centro. Sí, es que aquí estás en otro mundo. De veras, pues. Y todo, todo es carbón. Menos el tanque. Tribuna C. Bueno, la pista está para allá. Estoy excitado, yo también. Más para allá. Estamos buscando la tribuna C. Ahí está. En nuestro mero mosh. ¿Cómo se oye esa? No me he comido ninguna pulsa. Hasta la venida. La discriminación. Puta, qué día, güey. Y los cambios de esa vez. ¡Pam, pam! ¡A la verga! Puta, qué exceso se nota. Y como... No sé, oye, esa va... Hasta me eriza la piel, mano. Hasta el corazón se la sabe. Sí, como que uno se fuera a subir esa onda ahorita. Sí, pero... Voy al tocador. Ay, igual. A mear. Que me mee por escuchar las motos. Nos tocó en la tribuna C, pero no la encontramos. Ah, o sea, sí, es con asientos marcados. La primera carrera que miran, estaba mirando. O sea, miran ni la tele ese. No, ni yo. No, ni yo. No, no, ni yo. La madre, aquí se abundan las Ducatis. ¿Podemos pasar solo a ver? Parece Electra. A la que nave. ¿No tienes mi taller? ¿No tienes mi taller? Es que lojera, güey. Puras B4s, puras panigales, 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 por chingar. Qué exceso estaba ahí. Ah, qué tal. Puta, es que aquí sí es exhibición de todo lo que se pueda. Esta es otra tienda, ¿verdad? Sí, claro. Pura Duca. Esta era la tienda Ducati, ahora esta. Garage Drive Drive Phil. No sé si se escucha mal el audio o qué, pero espero que no. No traje micrófono. Si es que no traje micrófono. Vamos a ver. Esto es de Velvet. Me iba a llevar allá en Guate. Miren, muchachos. Lo nuevo. Las motos eléctricas. La verdad es que en persona se mira que tiene un gran cacastote en todo esto, güey. Súper soco. Este soco. Esta bonita. Igual, de hecho, creo que me gusta más esa porque tiene más detalles. Así como en dorado. Más Iron Man. Vamos a ver cuándo llegamos a probar una de estas en Guate. Yo creo que ya hay, creo. Ahí está lo Ducatesco y la tienda. Vamos a seguir viendo. Qué belleza de motos ustedes. Increíble, tanto Robber. Y lo de agudo es que todas las motos tienen extras hasta por chingar. No estoy seguro si eran fibra de carbono, fibra de carbono, fibra de carbono, fibra de carbono. No estoy seguro si son las versiones como que metían a competir. No, no creo. No creo. No creo. ¿Qué es eso? Sí, la verdad que nunca había estado en carreras, nunca he visto carreras en la tele, nunca nada. Y como les digo, la verdad es que no sabía qué esperar, pero puta, está mejor de lo que creí. Se siente una adrenalina bien rara y eso que uno no está manejando. Qué de a huevos, qué. Estaba solo grabar las motos, pero vamos a grabar toda la experiencia de llegar hasta la pista. Un sillón con ruedas, siempre lo he dicho. Qué tal, legal. Cazados, ahora sí. Se llegó el momento, jóvenes. M20. ¿Vos si aquí la vaina es para acá o para allá? Depienden de allá. Ah, sí, pues en la grande, digamos. Bueno. Así se ve desde aquí ustedes. Se miran increíble. Increíble, se lo juro. Bueno, hay un montón de tiendas. De hecho, creo que en relación precio a los productos que hay acá, sí les podría decir de que es más barato. Habían camisas originales y todo, de marcas múltiples. Habían acá tiendas que estaban en como 10 euros y cada quien agarraba lo que quería. Gracias. Cada uno de estos trailers es de un corredor, ¿o cómo? La mara aquí es bien alta. Ok, maravilla. Amontonada, Nicolo, Álvaro, Bautista. Estamos aquí como muy enfocados en esta parte de acá, porque un gato de los que vienen con nosotros es fanático de Ducati. Anda viendo si se logra meter ahí. Ah, ya, 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 ya va, ya va, ya va. Se está dando a nada. Lo está logrando, lo está logrando el muchacho. Me bailaron a mí. Por lo menos hay que lograr entrar. Lo intenté, incluso a mí me bailaron. Pero este lado parece público, ¿eh? Vamos a ver. Yo, la verdad, como les digo, no conozco al man mucho, entonces realmente yo no soy fan. Pero vamos a ver si logramos conseguir algo, vamos a ver, vamos a ver si se logró meter ahí. Vamos a ver si lo logra. ¿Te sacaron? Sí, pero lo sacan a uno, güera. Ajá, así tranquilo, ¿eh? Y si como tiene camisa de Ducati y todo, entonces se pierde, ¿eh? Se pierde. Y al lado, Jonathan Reilly. Un poco de contexto de lo siguiente. Los que estaban atrás nuestra, estaban en nuestros murales. Esos huecos, ¿sabes qué se hicieron? Sí, está a las seis. Sí, está a las seis. Todo por ir, ¿no? Creo que se sentaron en nuestro lugar, ¿nos estamos acá o nos sentamos? No, sí, ahí nosotros, excusa. No, es arriba. ¿Qué es allá? Arriba es N. N-19. Sí. Sector M. Sector E. Sector E. Esta es la C. Sector E. Este es C. Ah, esta es la E. ¿Qué es esto? Sector E. Ah, está allá. Oh, sí. Ah, sí. ¿Qué lado es esto? ¿Qué lado? ¿Qué lado? ¡Pesquisa! Nos dijeron mulas, pero en italiano. Ahí están los cuatro espécies. ¿Dónde? Allá, ahí se miran los espécies de la parte del barril. ¿D? ¿D? ¿D es acá? No, allá, ¿D? D, de dedo. ¿Qué es esto? ¿Para que no nos desergueamos? Ahí nos paga, ya nos desergueamos. Pero como acuestan la moto, va, hasta la droga. Ahí está, les cuesta, ¿no? ¿Esto es calentamiento? Ahí es calentamiento. Preparados. Ahí vienen, ahí salieron. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Aguasac. ¿Qué pasa? Ya se oyen, ya se oyen. Sí. ¿Qué pasa? No. Sí. No. No. Esa es la ultima curva entonces? Si! Ahorita ya estan corriendo Bautista es el de amarillo 5, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3 Ahí vienen Ahí vienen Por favor Oh Dios Ahorita Mira 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 Ahorita lo pasa Bautista en topo Vamos Bautista Vamos Bautista Vamos Bautista Vamos Bautista Y el que van primero quien moto cargas? Una Yamaha M1 Ah ya Creíble vos como es que no toman vamos Bautista vamos Bautista suena diferente la BM como que grita la Ducati el sonido es como que ya esta andando ahi viene ahi mira 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 roja roja por que? se terminó la carrera se terminó ya? se terminó se quedó alguien lastimado te cacho que da aceite en la en el asfalto y la suspende ahi porque marcaron roja cuando el ya iba primero ahorita ya terminó voy a ir ya suspendieron la carrera quiero ir a ver si cacho a mi autógrafo como explotan los motores es increible a ver si cacho conseguir autógrafo ahorita salen de pista al trailer va corran se les meten vas a meter? tal vez del otro lado se va a ir y y y y y y y y y bueno como les estaba diciendo la verdad es que no es que yo sea el gran fan porque de hecho ni siquiera lo hoy lo conocí hoy lo conocí digamos que ese privilegio de tenerlo enfrente y todo no cualquiera lo tiene y digamos que fue whatsapp mía pero creo que cuando uno a veces menos lo espera las vainas pasan y creo que si me ha pasado muchas veces de verdad creo que los que más añoran algo a veces les cuesta más conseguirlo que los que solo van por la vida viendo que onda pero estuvo alegre verlo pues en persona y todo el rollo ahí ustedes me dirán como se hubieran sentido vamos a seguir viendo a ver que pecs y les cuento es este top de gama se puede entrar aquí oh gracias gracias esos están raros mira ese se mira como puro power rangers jajajaja ese está bonito este es el que te digo ven el naranja ese es el que fue pero hay en carbono es que es una colona verdad ese está virgos ese me gusta ah si que diabuevas es que no hay en guache yo porque no llevo no quiero botarlo ah ese está virgo no te digo que eso no hay en guache por eso es que ese si está paga en la mano ese te hace diferente vamos ese me gusta fíjate vos lo voy a investigar porque no está caro 399 euros si ese está bonito ese de carbón también está muy virgo son cascos que no hay en guache entonces cuando te miramos a la pucha y ese casco que onda si cabal eso es lo que me gusta a mi y no es que sean cascos malos osea son de primera línea pero no los conocen allá en guate es una V4 si cabal las usan hasta para sostener papel todo todo es Ducati cabal ese casco está bien de a huevo ese si me lo voy a comprar fíjate me gusta la relación precio calidad y la forma es que a mi me gusta que tengan cola es lo llamativo es lo llamativo de hecho por eso a mi me gusta el AGB porque es una gran cola ese esta chilerisimo ah pero igual estos no los puedo llevármelos y como puta los voy a cruzar 4.99 euros el de carbón no pero este esta yo calculo el de carbón esta en esa línea preguntemos el GP550 vamos a preguntar vamos a ver 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 bueno es lo que les digo que yo la verdad es que yo no ubico quien es ese hermano me están diciendo que fue el campeón nacional el año pasado así toca a ustedes así toca a ustedes 4% de carga tengo es que cagada man que va a dar y que van air que no es que se puede y t y la y la y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!